Hola, yo soy Dan Wells y estoy aquí para decirles que falta ya solamente dos semanas hasta que yo pueda estar ahí en Argentina para la Feria del Libro de Buenos Aires. Tengo mucho ánimo para estar ahí con ustedes y tengo dos eventos, dos eventos que quería anunciar con todas las ganas que tengo. Pero el sábado, el 9 de mayo, yo voy a estar, voy a hacer una entrevista pública en la sala Jorge Luis Borges y espero que todos puedan estar ahí. También el mismo día, el 9 de mayo, yo estaré a las 8 y 15 en la tarde en The Booth. Esta es una palabra que necesito aprender, booth. En el booth de VIR Editoras para estar ahí firmando libros. Si tienen libros de la secuencia de los parciales o otros libros que quieren que yo firme, yo voy a estar ahí firmando todos los libros. Me pueden traer libros de otros autores, no me importa. Los firmo todos. 8 y 15 en el booth de VIR Editoras. 8 y 15 ahí, 6 y media para la entrevista pública. Todos el sábado, el 9 de mayo. Espero que ustedes estén ahí y nos vemos en dos semanas. ¡Dos semanas! ¡No! ¡No! ¡No!